¿Para regalarlo? ¿Para escucharlo vos? ¿Para activarlo por la ventana? No, 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 para escucharlo, obvio, obvio, pero así nos reímos un poco con papá y mamá. Bueno, ¿escuchan la radio en familia? Sí, sí, sí. Bueno, Marlene, besos grandes, ¿estás anotado acá? Gracias, besito. Besito, chau, 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 chau. Fabián, mire que voy a tener que regalar algún CD suyo, no se lo quiera llevar para... No, sabe la cantidad de recuerdos que hay acá, y todo un poco, eh. Si yo le nombro, yo le nombro a alguno y usted me cuenta alguna pequeña historia, un ping pongado. Sí. Nace el Tano Zungurella. Bueno, esa primera vez que cantamos Tano Zungurella, era la historia del programa, eh. Era una especie de empresario representante. Eh, voy a decirme, hola, buen día, ¿quién está? Hola. ¿Cómo te llamás? Adriana. ¿Adriana? Sí. ¿De dónde estás, Adriana? De Verazategui. De Verazategui. Bueno, ¿te levantaste hace poquito? ¿Dónde está laburando? En 25 de mayo y saliendo. ¿25 de mayo? ¿Y no más? ¿De qué lado? En la casa de Santa Cruz. ¿En la casa de Santa Cruz? Sí. ¿Vamos a la casa de Santa Cruz ahora? Claro, hay proyectos de todo tipo ahí. Nos sacamos fotos como si hubiésemos... Nos llevamos a sacar la foto y nos decís, che, estuve en Santa Cruz. Bueno, Adriana, ¿y por qué querés el disco de Fabián Danelli? ¿Por qué me gusta? Me divierto mucho la mañana. Estoy desde las 6 de la mañana. ¿Desde las 6 de la mañana? Desde las 6 de la mañana, lo que estoy ocupando ustedes, hasta las 10 que terminan, porque termina mi horario también. Ajá. Me divierto muchísimo. Me hace pasar el tiempo rápido. ¿Laborás hasta las 10 de la mañana? Estoy... Tengo horario cortado. Trabajo de limpieza. Ajá, ok. Pero terminás a las 10 de la mañana. Sí, desde las 6 de la mañana. Bueno, beso grande, Adriana. Gracias, eh. Eh, por favor. Sí. Si me lo llevo a ganar, ¿me lo podría dedicar? Vamos a charlarlo. Comité de crisis. Yo creo que es complicado. Yo creo que sí, pero... ¿A qué le parece que no? ¿A qué le parece que no? ¿Qué no? No, pero ¿por qué no? Mala onda. Menos, sí, te lo voy a dedicar y sea mismo. Bueno, y si no se lo gana, ¿no le podemos dedicar, no sé, una A4 firmada? Te voy y te firmo un glaciar en el calafán. No, no lo gano, quiero que me puedan pasar el llamado de... A ver, no, deja pensar. Ah, ¿cómo es el llamado? Pensalo tranquilo. Hasta la lista de lo que es. El del Flete. El del Flete. El del Flete, ¿sabes cuál es? Ay, el de la mudanza. El de Hugo, Raúl, Hugo, Raúl. El del piano, el de Hugo. El del piano, oímos loco a Hugo, que era Raúl, pero... Un beso de la pedro. Chau, chau, ¿sabes qué? Me acuerdo de llamar, prefiero que siga en el disco. Ese está en el disco también. Hola, buen día, ¿quién está? Hola, ¿qué tal? Buen día, estoy dejando de Tortuguita. ¿De Tortuguitas? De Tortuguita, estoy trabajando en Capital, eh. ¿Y de qué laburas? Ascensores, técnico de ascensores. Técnico de ascensores. ¿Cuál es el botón que más se rompe en un ascensor? El abrir... El botón de luz, el botón de parar. Sí. ¿Alguna vez te quedaste encerrado en un ascensor? Sí, como que no. Y te cagaste en las patas, decime la verdad. No, no, sí va de bastante. Se va de ensayo que quede en esto. El tema es que nos quedamos con mi viejo, que laulamos los dos juntos. No hay técnico que pueda estar del otro lado. ¿Y cómo salieron de esa situación? Sí, tuvimos, nos tuvieron que arruinar puesta de afuera, lo hicimos piecita y salí yo por el lado de la rueda. ¿Qué es lo que más se le rompe a un ascensor? No, el ascensor mucho no. La persona se la pelota de la J. Por ejemplo, me imagino que te deben llamar porque se le cayó la billetera, la del quinto, por el hueco del ascensor. Sí, la billetera, llave, monedita, anillo. Y cuando vas abajo, ¿no? Cuando vas a la parte donde está ese resorte que uno dice, esta polonga no nos puede poner. Hay de todo. ¿Qué hay? Por su pobre, es un gran escenario donde todo el mundo tira su colita. Claro, exacto, entonces usted dice, pero te habrás encontrado con algo interesante. ¿Profiláctico? Seguro que sí. Profiláctico, pañales, bombachas, párenme menos. No. Está bueno para cambiarse la chinchón. ¿Va a tirar la bombacha? Yo me la volví, ¿dienes tiene la chinchón? ¿Qué? 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 Vamos arriba, chinchón, y todos juntos. Pero voy a hablar con vos, de esto, y voy a llegar a trompar. No. Ya mismo, ya mismo. Ya mismo, acabe la dirección. A notar, si me querés venir a buscar. ¿Eso de Estoretis? ¿Sí? ¿44, 5? Entre 8, tres, chalas, ya lo conozco. Claro, ya está reivindicin. Esos llamados son todos míos. Venga, vení, suscríbete. Vení, voy a firmarme el disco. Si voy a buscar, voy a firmar el título del culo. Alejandro, un abrazo a darle, loco. No, se ha notado. Chao, chao, chao. 9 de la mañana 3 minutos 4 triples 6 mil 4 triples 9 8 mil Ataque arroba los 40 principales punto con punto A